Con ti no puedo disimular, tú sabes que te quiero es nada nuevo Dame de eso que a mí me va a matar, de esos besos que estoy loco por probar Me apodero de ti sin rencor y maldad, con intención y la fuerza de imar Solo con tocarte puedo controlarte, contigo no tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber, el silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios, que susurran mis oídos, de momento no lo quiero perder Como tú no mueves, mami, me haces enloquecer, cada hora tuya solamente en placer Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel Como tú no mueves, mami, me haces enloquecer, cada hora tuya solamente en placer Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel No sé si es normal lo que siento por ti Las ganas de amarte y hacerte venir, más hacia mí, eres para mí Ven, tócame que estoy pa' ti Lo que hacemos nadie debe saber, el silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios, que susurran mis oídos, de momento no lo puedo perder Como tú no mueves, mami, me haces enloquecer, cada hora tuya solamente en placer Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel Como tú no mueves, mami, me haces enloquecer, cada hora tuya solamente en placer Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel Como tú no mueves, mami, me haces enloquecer, cada hora tuya solamente en placer Llévame al infierno, ámame o mátame, hasta que tus huellas se me queden en la piel